Alviterio, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Raimundo Cruz, le agradece que nos esté sintonizando hoy viernes 9 de septiembre del 2011. Una disculpa de antemano, al principio tuvimos mal a la comunicación. Estamos en el norte del país, a punto de regresar a la república, a la capital del país. Nos encontramos acá en el norte, ya estamos a punto de regresar. Ayer fue el informe del gobernador del estado de Zacatecas. Y bueno, esto fue ayer, un informe interesante, ahora sí que en verdad desde aquí lo dio el gobernador, el joven gobernador de Zacatecas. Un año, solamente un año, y se empieza a ver la mano de Miguel Alonso Reyes, el gobernador de Zacatecas. Oiga, hablando de asuntos de gobierno, hoy se dio el anuncio importante, el que todo mundo estaba esperando. Hace el presidente de la república el anuncio oficial, hace cambios en su gabinete, cambios importantes. El señor secretario de Salud, el señor Córdoba, se va, deja salud, se va por la gubernatura al estado de Guanajuato, José Ángel Córdoba. Se va también, sobre todo Ernesto Cordero. Ayer lo único que hizo Cordero fue entregar precisamente el presupuesto del 2012. Y hoy, pues prácticamente renuncia. Él se va a buscar la candidatura del partido Acción Nacional. Va en tercer lugar entre los tres que van puntuando las encuestas. Pero mire, falta muchísimo tiempo. También, otro de los cambios fue el señor Salomón Chetorivsky, se queda al frente de la Secretaría de Salud. Jordi Herrera se queda al frente de la Secretaría de Energía. Alejandra Sota, pues es la vocera de la Seguridad Nacional. Le digo, enroques importantes. Y los que faltan, ¿eh? Esto es solamente el principio de aquí a fin de año. Le aseguro que va a haber cambios relevantes. Ya es la recta final del mandato del presidente Felipe Calderón. Y va a empezar a hacer los ajustes para terminar, como decía él ayer, a tambor batiente su mandato. Sobre todo para dejar buenas cuentas en cada una de las secretarías. ¿Por qué lo sabe? Lo más seguro es que el PAN ya no regrese a la presidencia en el 2012. Entonces tiene que tapar bien cualquier hoyo que pueda haber por ahí. Quién mejor que gente muy cercana a él. Así que, le digo, cambios relevantes en el gabinete de Felipe Calderón. Se decía que Ernesto Cordero renunciaba a principios de mes, que no iba a entregar el presupuesto. Luego se dijo que iba a ser a mediados de este mes. El secretario de Salud, el señor José Ángel Córdoba, había anunciado que se iba a finales de septiembre. Mangos. De reversa, como la canción de reversa, papi. Le dijeron en la presidencia, si vamos a acercarnos, nos hacemos una vez, ¿para qué nos esperamos? Y vámonos todo mundo para atrás. Le digo, entonces, no se apresura la renuncia ni de Ernesto Cordero, ni de Córdoba, ni de José Ángel Córdoba. Pero sí, no fue el tiempo que ellos hubieran querido. Se decía, inclusive, que Ernesto Cordero iba a renunciar la semana pasada. Pero por ahí dicen las malas lenguas que cuando fue presentado el presupuesto en el 2012, el presidente Felipe Calderón no le gustó. Y le dijo a Ernesto Cordero, no, 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 hay que hacer correcciones, ahora sí que borrones y ajustes de cuentas. Hay que hacerlos en estos rubros y entonces te vas. Le digo, ahora sí, que empiece a preparar todo el escenario para el próximo 2012. Lo único que falta ya solamente es la discusión, por supuesto, del presupuesto del 2012, donde se dicen que a varios estados, a los estados de la República les van a disminuir su participación. Y saben qué está queriendo hacer el gobierno federal. Eso dicen los que saben de números. El gobierno federal no va a incrementar impuestos para el 2012, pero le va a mandar menos dinero a los estados. Y les dice a los estados, si tú quieres tener la misma lana, un ejemplo, que el año pasado cobre impuestos para que tengas ese mismo dinero. Bueno, sí, pero si el estado cobre impuestos, lo que va a suceder es que los electores, los ciudadanos de cada una de las entidades van a calificar mal al gobernante en turno. Y si sabemos que son, creo que 19 estados que gobierna el PRI, entonces les digo, aquí parece que este presupuesto trae, trae ahora sí que tiro, tiro de castigo, trae tiro con chafo. Entonces va a ser interesante la discusión del presupuesto.